Mérida es uno de los destinos más cautivantes de Venezuela. Desde hace unos años, la crisis social que enfrenta el país ha llevado a esta localidad a un camino largo de sufrimiento y abandono. Las interrupciones eléctricas pueden prolongarse hasta 15 horas diarias. También enfrentan graves problemas de gas, agua y gasolina. Aunado a eso, el 23 de agosto del 2021, un inusual aguacero se convirtió en un torrente de piedras y lodo. Aquella vaguada arrasó aproximadamente con 700 viviendas. Tobar fue la localidad más afectada. Ese día los merideños, un pueblo de mucha fe, se levantó en tragedia. Abel� Flare Coelze Yaburu Das par adventurous eléctricas Estos arrasó Together Yaburu El Dahae Yaburu Libertad Dاد Trump Yaburu el sentir que ya no salía del lodo solo pedía solo papá cuídalos, ayúdalos porque ya ya se perdieron prácticamente fue lluvia toda la noche casi 7 horas de lluvia empezó la crecida la quebrada y a desbordarse por todos lados porque por el producto de que había demasiada madera en la quebrada y las lotes de montaña que también se bajaron cayeron al cauce y para abajo mira pues a la vista están los enormes árboles que hay troncos de madera que se bajaron a nosotros no nos importó que estos barrancos se estuvieran cayendo las piedras uno escuchaba caer en las piedras tierra y a nosotros no nos importó salimos con los niños hasta esta casa hasta el día que amaneció yo tengo 12 años viviendo aquí y nunca había pasado algo similar como lo que pasó ese día los truenos demasiado horribles los relámpagos es más todos nosotros pensábamos que los que estábamos viviendo eran terremotos porque el miedo ese día la zozobra de ver los niños llorar de ver el pánico fue algo sumamente horrible no sabía para dónde me llevaban porque en verdad no sabía qué estaba pasando cuando subía por la falda donde me llevaban sentí ese estruendo y que la tierra como que vibraba después fue que ellos decían que se había metido el río que había acabado todo esto de esto ya ven lo que quedó escombros esto sonaba demasiado feo todo vibraba casa, tierra todo incluso cuando salimos a la carretera de arriba todavía se sentía como que se fuera a acabar todo el mundo completo yo rezaba de ver como bajaba esa baguada si las quebradas de San Francisco crecieron Tobar no existe ni el río yo decía Tobar no existe Tobar se acabó yo venía subiendo de Tobar a la parroquia a San Francisco y cuando venía pues ya en la recta de Tacarica cerca donde está la granja de nada vino la ola y abrazó el carro yo logré sacar a mi cuñada a mi a mi jota a mi niño y a mami también y creía que los había dejado en un lugar seguro cuando logré escuchar que mi cuñada me llamó y volteé ya el agua me arrastró y los perdí ya no el padre Darwin perdió primero a dos hermanos en manos de la delincuencia y ahora la naturaleza le arrebataba a su madre a su cuñado y a su sobrino mi mamá siempre fue una mujer de mucha fe una mujer llena de esperanza llena de Dios y eso yo lo heredé de mi mamá sin duda y perderla en esa situación no es nada fácil pero se iba a hablar en esa situación He y y Yo creo que es un cúmulo de todo junto, porque humanamente se siente rabia, se siente desespero, se siente incluso abandono también incluso de Dios. ¿Sabes? Es sentirte lo más débil, lo más vulnerable y lo más humano, de perder lo que te queda, lo que amas. Y de sentir perderlo todo. Mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos, las esposas de mis sobrinos, todos han estado aquí prestándome el apoyo, bueno, pues incondicional, porque no quedé sin un Bolívar. Mucha gente llegaron a la mañana a preguntar, fue por las cosas materiales. Yo les digo, y gracias a Dios que nosotros volvimos a nacer. Si la abogada hubiera venido encima de Dios, no hubiéramos podido salir ninguno. Esto me dejó lo más lindo de la vida, que son mis hijos y mi vida. Es muy difícil fingir, fingir que se está feliz. El tratar de seguir sirviendo, de seguir haciendo y de tratar de ser feliz en lo que ha abrazado a través de la vida sacerdotal. La muerte no destruye el amor. El amor se transforma y uno trata de verlo desde la vida espiritual. O sea, somos de Dios, somos criaturas, somos hijos de Él por el bautismo, pero la naturaleza, ¿cómo luchamos contra Él? Sin embargo, trato de ver desde lo más profundo en la vida espiritual de que Dios está allí, de que Él me acompaña, del que me sostiene, del que me nutro a través de la oración, de la Eucaristía y del que me fortalece. Lo más duro en la fe es dar razón de lo que creemos. Y de tener la esperanza y la convicción, no solo humana, sino espiritual, Dios está sufriendo contigo y con tu familia. Y siento que ha sido así. Y en ese sufrimiento también se percibe el consuelo. Un mes después de aquella tragedia, sentimos de cerca los efectos que este desastre natural ha dejado. Temor de vivir allí, miedo al agua, pérdida de seres queridos, de trabajo, de cosechas, dolor, lágrimas, reclamos. Y es que vivir una vaguada es una prueba compleja de superar. El miedo no solo te paraliza, sino que vuelve cada vez que el cielo amenaza con llover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!